Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Mínimo y hoy estamos en un nuevo vídeo de Los Ángeles Police Department Y estamos aquí, más que nada, pues controlando un poquito la zona, diría yo Tengo el radar, pero es que tampoco es en sí lo que... o sea, estoy esperando como que salga algún llamado o algo Este, 24, bueno, si veo que alguno sale a 30 o algo así, pues, o 35, pues sí que lo multo Pero estamos aquí de tranqui, la verdad, y digo, va, digo, voy a grabar, digo, que me apetece Tenemos un Fortaurus, eh... es Fortaurus, ¿no? Esto es un... un Police Interceptor, pero no sé yo... bueno, de acuerdo Uy, 28 29, pero bueno... uy, 31 Vamos a parar a este vehículo Desactivamos el radar, nos acercamos Y antes de nada, lo que vamos a realizar va a ser comprobar, pues, la matrícula Aquella señora... Bueno, lo vamos a multar, eh... Bueno, espérate, creo que lo voy a cancelar, porque... ¿Te imaginas que se salte del semáforo? A ver... A ver... A ver, un momentito, eh... Que a veces la cosa cuesta... Venga, chaval, tira pa'lante Ahí te veo Mara... No me choques la... Perfecto, esto es maravilloso Vale Lo que voy a hacer... Va a ser... voy a pedir una unidad a... una unidad más Vale Mientras viene... Lo que voy a hacer va a ser comprobar esto Que lo hemos comprobado Rocky Marada Que pertenece a este No tiene ninguna alerta Estacional dentro de conducción terminaria Y luego tenemos a este Que no sé si este es el que está conduciendo Pero bueno Vamos a esperar a que vuelva A que venga No sé si... ¿Por dónde viene? Vaya por Dios, está ahí abajo Bueno, mira Entre que viene y no viene Me voy a acercar yo Hola, caballero Mmm... Necesito su documentación Si, está amable Rocky Marada De acuerdo Rocky Te voy a colocar una multa, ¿vale? Por exceso de velocidad Un momentito Ahí viene el compi Espero que se ponga detrás Yo creo que sí A ver FQ Rocky Marada Uy Pero a mí... Sí, 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 es este Vale, vamos a crearle una multa ¿Vale? Por exceso de velocidad No es que fuera muy rápido Pero bueno Seguramente vosotros estaréis diciendo Pero mínimo Es que el hombre no... Vale Gracias compi por venir, ¿eh? A ver, caballero De verdad Le dejo la multa aquí De acuerdo Y... Ya puede retirarse Venga, hasta luego Compi Muchas... Compi Muchas gracias por venir Muchísimas gracias Venga, hasta luego No Va por arriba Es que no lo entiendo Claro, ahora se ve que es una persecución ¿No? A ver Lo que voy a hacer yo va a ser Venirme por aquí Es que tampoco voy a pedir Un helicóptero Vale Vale, a ver Que yo mire Vale Siguen por aquí Hay una opción que pueden ir recto Nosotros vamos a venir por aquí En todo caso Nos los podemos encontrar De frente Bueno, la verdad que ir con este coche A gran velocidad A mí me encanta este coche Como no sé por dónde va Y en principio No lo hemos perdido de vista Porque va... Vale, mira, mira, mira Se dirige recto Entonces lo alcanzamos ¿Veis? Ahora cogemos velocidad Y lo pillamos Ahí está Ah, pues si es un... Correo postal Ah, por las drogas Es que no tengo... Caballero Ah, pues si son dos Venga, va Un pit Un pit Un pit No, 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 no No Y Venga Tú al suelo No Vale, ese lo tienen, ¿no? Genial Mira este, mira este Cómo tira para atrás Ah Uy, lo siento, compi Venga, lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis ¿Lo tienes? No Pero si lo tenías ahí Si era fácil Hay que parar el tráfico Aquel lo han detenido Pero este todavía no Sí Pues mira lo que voy a hacer yo ahora Uy Pero lo siento Creo que en principio no te he dado a ti Eh No le alcanza Es que aquel lo tengo allí Madre mía Bueno, pues así Por lo menos Lo alcanzo antes Aunque me voy a cansar También os lo digo Eh Policía No, es que no alcanzo Si es que no la alcanzo Madre mía Lo que estamos corriendo por aquí Es que no creo que pida Los refuerzos No, no lo veo necesario No, mira Y ahora la alcanzo Ay, pues no la alcanza Es el taser Ahora sí Ahora sí Al suelo, chaval Eh Al suelo Contento me tienes ¿Sabes? Venga Ahí te veo Y al tren Perfecto Tenemos a los dos Sospechosos Detenidos Vale A ver Vamos a coger a este hombre Bueno, vamos a agarrar a este hombre Vale Pues ya lo tenemos aquí A ver A este buen hombre Lo vamos a dejar aquí Tú Quédate aquí Y Quédate en el suelo He aceptado un servicio ¿Vale? Ah Pues no No lo he aceptado Porque me lo han rechazado Vale Este por aquí Tú Chaval Uy Te he cogido así Bueno, da igual Aquí De acuerdo Venga Aquí Al suelo también Un momento Un momento Madre mía Pero me queréis dejar Que sí ¿Para quién se da la fuga? ¿Me dejáis pasar? Gracias Vale, a ver Yo como a ese servicio No voy a ir Vamos a registrar El coche este En principio Llevaban drogas Así que Múltiples bolsas Vale Sin marcar De cristal Vale Esto Muy fácil Vamos a pedir Que se lleven A los sujetos También os lo digo En un vehículo Y que se lleven Esto en una grúa Lo que sí que voy a hacer Es que el tráfico Sea lento En esta zona Ya que estamos aquí A ver Chavales Venga Para identificaros Giovanni Locatelli Y tú Compi Bueno, compi no Y tú ¿Cómo te llamas? Bob Perfecto Como no sé quién es Quien conducía Ala, ya os lo podéis llevar Todo vuestro Pues venga Nos subimos Bueno Se está haciendo de noche Así que ahora Estamos aquí Un poquito A la espera A la que salga Algún que otro servicio Y estamos comprobando Que no haya Ninguna pelea Ninguna disputa Así que bueno Esperaremos a que todo vaya Uy ¿Qué pasa? Vale Este señor Ese señor Vale Vamos a No Ahora Si no las luces No se me encendían Vale Bueno eso es que ha habido Un disparo Pero eso es para Los servicios O sea De emergencias En plan Ya me entendéis Para ir con el mod De las ambulancias Vale Acaban de reportar De una actividad Sospechosa Unos 200 metros De acuerdo Central Me dirijo para allá A ver que nos encontramos ¿Sabes? Ah bueno Está aquí al lado Uy ¿Qué ha pasado? Uy Parecía que se había chocado Con algo ¿No? Es esa persona De ahí ¿No? ¿Es este? ¿Pero por qué le van a pegar Los paramédicos? Bueno Claro Es que esto es un Fallo del mod Pero Policía ¿Pero qué hacen los paramédicos? Vale A ver A ver Espérate Pero Uy Dios Que se me cae la valla A ver Caballero Al suelo Al suelo Ahora mismo Al suelo Ahora mismo Que me vuelvo loco Me río O sea Es que me río Desde fuera Y me río mucho O sea Perfecto Me encanta Cuando los paramédicos Sacan armas Ojalá que yo Cuando era paramédico Me Me dieran un arma También A ver Estoy aquí en medio O sea Es que como te hagan un incendio No van a salir Porque estoy yo aquí Pero bueno Mira ¿Sabes qué? Como estamos al lado De la comisaría Venga va Siéntate aquí Que te abro Y te llevo Ni te identifico Ni nada ¿Para qué? Ya te identificarán En la comisaría Estamos aquí en medio Y como los bomberos Tengan una alerta La hemos liado Venga Que por cierto A todo esto Me apetece mucho Jugar al mod De Al mod este De De los bomberos Lo que pasa que No sé por qué Me da tanto error Que cuando saco Pues el botiquín O lo que sea Me Eso Por nada Uy Que es por aquí Ah no sé Esto sí Es la Comisaría Del sheriff Pero bueno Nos dejan entrar No consiste en Detener Vale Pues nada chicos El episodio Lo vamos a dejar Por aquí Os voy a dejar Estas luces Y nos veremos En el siguiente Con más y mejor Así que Un Hay un segundo Un saludo Y hasta el siguiente Vídeo Adiós